Apreciados amigos reciban un cordial saludo de Martín Ochoa, neuroradiólogo con énfasis en las imágenes diagnósticas de cabeza y cuello. En este vídeo aprenderemos de forma breve o mejor dicho haremos una breve revisión de tema acerca del quiste epidermoide y dermoide orbitario. Espero que les guste el vídeo y comencemos mencionando este caso. Como siempre yo utilizo casos interesantes para las revisiones del tema. Se trata de un niño de 4 años con una masa no dolorosa en la órbita derecha. Voy a mostrar entonces el estudio. Tengo esta primera secuencia. Se trata de una imagen en el plano axial de una secuencia potenciada en T1 sin supresión de grasa de las órbitas donde podemos ver esta lesión que también estoy señalando con la flecha blanca. Se trata de una lesión en el cuadrante super externo de la órbita derecha de forma oval de contornos bien definidos. Tiene una apariencia quística. Es hipointensa sin focos de alta intensidad de señal que sugieran algún contenido lipídico. Aquí más o menos logra observarse aunque de una manera muy sutil un ligero remodelamiento óseo. Vamos entonces para otras secuencias. Ahora miremos esta secuencia axial potenciada en T2 sin supresión de grasa. De nuevo aquí tenemos nuestra lesión. También la estoy señalando con la flecha blanca. La lesión en el cuadrante super externo de la órbita derecha. Ya habíamos dicho que tiene una forma oval unos contornos bien definidos y miren que la lesión presenta una alta intensidad de señal en esta secuencia. Mejor dicho es iso intensa con el líquido cefalorraquídeo. Mostremos la última secuencia que tengo y se trata de unas imágenes potenciadas en T2 pero en el plano coronal de nuevo. Estamos observando la lesión que también señalo con la flecha blanca de forma lobulada de contornos bien definidos sin infiltración de estructuras adyacentes aunque en esta secuencia queda mejor representada la remodelación. O sea miren que el hueso adyacente a la lesión se ve como un aspecto festoneado. Esto indica que es una lesión que está causando remodelación ósea y de nuevo podemos observar que la lesión es hiper intensa en esta secuencia potenciada en T2 es decir es iso intensa con el líquido cefalorraquídeo. Entonces se trata de una lesión de naturaleza quística. Estas son las secuencias con las que cuento. Desafortunadamente no tengo secuencias con medio de contraste y procedamos ya hacer una breve revisión acerca del quiste epidermoide y dermoide orbitario. Definamos entonces algunos términos. Un quiste epidermoide orbitario es aquel que sólo contiene elementos epiteliales. El quiste dermoide contiene elementos epiteliales y apéndices dérmicos como folículos pilosos y glándulas sebáceas. Los hallazgos por imagen son los que ya vimos en nuestro paciente. El quiste epidermoide que fue el diagnóstico de este paciente se manifiesta en las imágenes como una masa quística bien definida con contenido líquido únicamente. En cambio el dermoide también se manifiesta como una masa quística bien definida pero a diferencia del epidermoide puede tener contenido graso o graso líquido. La mayoría de los quistes epidermoides y dermoides se localizan en el cuadrante supero externo de la órbita cerca de la sutura frontosigomática con menor frecuencia. Pueden tener una ubicación medial cerca de la sutura frontoetmoidal y pueden causar remodelamiento óseo. Para concluir hablemos de la etiología y de las manifestaciones clínicas de estas lesiones. Los quistes epidermoides y dermoides son lesiones congénitas como resultado de la inclusión de elementos ectodérmicos durante el desarrollo embrionario. Los quistes dermoides y epidermoides son las masas orbitarias más frecuentes de la infancia a pesar de ser congénitos. Menos de una cuarta parte se diagnostican al nacimiento, tienen crecimiento lento y a menudo aparecen en la primera década de la vida. La mayoría se manifiestan como masas no dolorosas a lo largo de las líneas de fusión embriológica, es decir, la sutura frontosigomática y frontoetmoidal. Los quistes dermoides pueden romperse espontáneamente o por trauma con fuga de su contenido queratinoso que puede generar una respuesta inflamatoria intensa en los tejidos blandos adyacentes. Muy bien, esto era lo que tenía para contarles acerca de los quistes epidermoides y dermoides orbitarios. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante. No olviden darle me gusta y compartirlo. Déjenme sus comentarios y suscríbanse al canal. Muchas gracias por su atención.